Mi nombre es Alejandro Gavilán y vamos a acompañarlos ahora con el noticiero del 7. Y en este caso vamos a tomar contacto con un emprendedor, se llama Roberto González, que va... Ortega, perdón, Roberto Ortega, me corrigen acá por cucaracha, que vamos a hablar con él porque él es distribuidor de bebidas naturales. Y esta nueva tendencia que se está dando en varios puntos del país donde proliferan este tipo de bebidas. Roberto, Alejandro Gavilán de Canal 7 te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Disculpame que te cambié el apellido ahí. No, no hay problema, lo corrigió, lo escuché. Bueno, Roberto, comentanos respecto a este emprendimiento que tenés, cómo surgió la idea, de qué se trata esta modalidad del dropshipping. Bien, perfecto. En principio, bueno, para hablar un poquito del producto, son bebidas naturales. Esta empresa se llama Fucción, es peruana y está en el mercado hace unos 16 años y en Argentina está hace un poquito más de 6 años. Se dedica exclusivamente a la producción de bebidas naturales y tés, que se pueden usar para todo lo diario, porque en realidad todos nos hidratamos diariamente para todo el día, para tener energía, para... La abuela siempre nos preparaba un té. Bueno, esta gente tomó todas esas herramientas naturales y las mezcló. La mayoría de los productos o los ingredientes son muy conocidos por nosotros. Y la idea de esto es de que uno pueda incorporar a la hidratación bebidas naturales que te puedan dar energía, te puedan dar programas para control de peso, mejorar la agilidad mental, en fin, todo lo que atañe al beneficio del cuerpo, ¿sí? Exacto. Este tipo de bebidas se puede, digamos, ingerir, no es necesario que sea, digamos, recetado por un médico ni nada, esto es de distribución libre. No, no, no son... Bueno, eso vale aclarar, no son medicamentos, son bebidas naturales, complementos de lo que uno consume diariamente para una mayor tranquilidad para la gente que recién escucha. Son productos aprobados por la AMAT, que es el Ente Regulador Nacional de Alimentos que regula todo lo que se consume en el país. Sí. Y no son medicamentos, vuelvo a aclarar, no son medicamentos, son bebidas naturales, como cualquier jugo, pero sin ningún químico y sin ningún conservante. Es más, son aptos para personas celíacas, para personas que son veganas o vegetarianas, inclusive para diabéticos porque no contienen azúcar, pero contienen todos los nutrientes que necesita el cuerpo diariamente para poder funcionar. Ah, bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente para contactarse, para ir y conocer estos productos? ¿En qué lugar están ustedes ubicados? Yo dejo mi número de teléfono, cualquier interesado puede contactarse con mi persona y yo le informo de cómo es el mecanismo de adquirir los productos y además tiene una particularidad este emprendimiento que es una franquicia que se puede realizar, cualquier persona que quiera realizar o que quiera tener algún ingreso extra lo puede hacer. El dropshipping, como preguntabas en un principio, es un mecanismo de comercialización que la empresa Fusion crea una plataforma o una oficina virtual en la cual vos trabajas desde ahí. No tenés que encargarte de nada ni de cobrar, ni siquiera de la distribución porque ya está todo organizado. Solamente se hace todo por e-commerce y también uno puede tener stock acá en Formosa, por supuesto, como yo lo tengo. Pero te quiero decir que no es necesario, el dropshipping te permite tener el negocio contigo en donde vos vayas. Claro, entiendo, entiendo. Y con respecto a los precios, ¿cómo está esto también? Bueno, si vamos a hablar de los precios, cada caja de cada producto viene con 28 sobrecitos que es el jugo deshidratado y vos lo preparás en medio litro de agua. Si vos comparás con cualquier hidratante que tomás después de salir del gimnasio, por ejemplo, de cualquiera de las marcas reconocidas, esto, contra el costo de eso, es muy bajo. Estamos hablando de un promedio de 690 pesos por cada bebida. Cuando vos te vas y compras un jugo hidratante, te sale un poquito más, inclusive arriba de los 1.000 pesos. O voy a tomar un café, te sale un poquito más de 1.500 pesos. Y vos acá estás tomando un producto natural con beneficios para tu cuerpo y que te pueda ayudar a mejorar muchísimo el rendimiento diario. Claro, totalmente, totalmente. Así que, bueno, entonces ahí pusimos ya tu número al aire para que, bueno, la gente se pueda comunicar con vos y, bueno, ver si también pueden distribuir también este tipo de productos. Y, bueno, o si no, quienes quieran adquirirlo para conocerlo y también probar la eficacia. Exactamente. Mi Instagram es Roberto Ortega, para el que me busca. Lo va a encontrar ahí. Yo tengo toda la publicidad. Por supuesto, mi número de teléfono es el 3704-671-779. Está abierto en horario comercial, por supuesto, de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y me pueden, se pueden comunicar y yo les daré la información tanto para consumo o como para generar o quieran ser distribuidores de esta marca. Vuelvo a aclarar, el producto y, perdón, la firma Fusion está en 14 países en el mundo y uno puede operar en cualquiera de los países que está habilitado desde el lugar donde uno se encuentra. Más que eso, te doy el panorama de lo grande que es este negocio. Claro. Y acá se desembarcó en Formosa hace muy poco tiempo, somos muy pocos los distribuidores y en realidad siempre estamos buscando más gente interesada en ampliar sus ingresos sin necesidad de inversiones, solamente con recomendación y la consumición del producto es solo, solo se vende. Pero me gustó la idea de poder comunicarlo en forma masiva para que la gente vaya enterándose de que esto vino para quedarse a Formosa y es una muy buena fuente de ingresos para el que lo quiera hacer. Y, por supuesto, para cerrar, el que quiera cambiar un poquito sus hábitos nutricionales y energéticos diarios, esto es perfecto para eso. Totalmente, totalmente. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación. Ahí vamos a darle publicidad entonces también a esto para que la gente pueda conocer. Muchas gracias a ustedes por el espacio y agradecido. Que tengan un feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias.